¿Cómo consultar las diferentes entradas publicadas en nuestro sitio? En este caso nuestro blog de la provincia de Mare. En la opción entrada nos va a listar todos los contenidos publicados o borradores donde podrán ser modificados como se muestra. Para consultar las entradas nos ubicamos en la opción entradas que se muestra en la columna lateral derecha y solamente damos clic en la entrada que queremos consultar. Al dar clic se nos carga el contenido como título de la entrada, persona a quien lo publicó y cuántos comentarios tiene la entrada en la que estamos consultando. Si deseamos consultar otra entrada nos ubicamos en el menú lateral derecho en la opción entradas y damos clic en la otra entrada o contenido que queremos consultar. Y de esta manera podemos consultar las diferentes entradas que se encuentran en nuestro blog. Para volver a inicio damos clic en Home. Que también se nos mostrarán las diferentes últimas entradas publicadas en nuestro sitio en el centro de nuestra página como lo están viendo a continuación. Gracias. 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 Gracias.